Hoy te queremos mostrar cómo funciona nuestra tintorería. Trajimos una camisa para renovarle el color a nuestras oficinas ubicadas en Los Herreros 8642. Lo primero que hacemos es mostrar nuestra camisa, nos evalúan y nos dicen los plazos y el precio según lo que haya que hacer. También nuestras perritas ven la prenda como está. Y bueno, después de eso se va a nuestra tintorería y va nuestra camisita, llega nuestra super tintorera, nos recibe la camisa y empieza el proceso de teñido. Primero pone agua a hervir, pesa la prenda, calcula la anilina que va a ocupar y luego de eso la disuelve y la incorpora en la olla con agua caliente. La cuela bien para que no queden grumos, incorpora la camisa, la tiñe por 30 minutos con sal y cuando está lista la saca, enjuaga con agua fría, muy bien enjuagado para que no bote color. Luego de eso aplica fijador para que el color nos quede más tiempo por 20 minutos con agua tibia, remoja la prenda, siempre con movimientos para que no se nos manche. Cuando ya pasaron los 20 minutos, saca nuestra prenda y la centrifuga. Luego de eso la colgamos y ya está lista para entregársela a nuestro cliente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!